Nuevo hecho lamentable en Colombia. Acabaron con la vida de una mujer y dos hombres. En las últimas horas en el departamento de Cesar, cobró la vida de tres personas y dejó una persona lesionada. El hecho ocurrió en el corregimiento de Zapatosa, zona rural del municipio de Tamalameque, cuando dos hombres llegaron hasta el lugar a bordo de una camioneta y acabaron con la vida de esas personas, que se encontraban en un establecimiento público. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto Martínez Parra, de 47 años, Enid Joana Romero Quintero, quien sería la dueña del sitio, y Johnny Erzaucedo Campuzano, de 22. Los reportes de las autoridades señalan que las tres personas fallecieron en el lugar de los hechos. En medio de esto, también resultó lesionado un hombre identificado como Carlos Alberto Ortiz Guillén, de 43 años, quien se desempeñaba como pescador en el municipio de Cesar. La Policía Nacional ya se encuentra realizando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este lamentable hecho, que genera temor en el Cesar. Asimismo, se espera que en las próximas horas se realice un consejo de seguridad para definir las medidas a tomar. En esta parte del país hay presencia de grupos al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas.